¡Aplausos! 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 Y arriba las mujeres ¡Qué dichas! ¡Vuimos comenzando en esta noche! ¡Gocer, bocer, bocer! ¡Y super plan! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡In Flanquía! ¡In Flanquía! ¡In Flanquía! Amor y esa puerta, ¿cómo dice la mía? Amor y así sucio, pero gracias a Dios, no volver a creer en el amor, amor y así sucio, y porque y son Dios, porque en ese cuerpo eh no somos sinotional. Dime guía Peters JA becauseför, no gracias a Dios. Dime guía Peters. 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 ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!